¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. ¿Qué va a suceder en el terreno de la economía familiar si, como se ha anticipado, el Congreso de la Unión legisla sobre la aplicación del impuesto al valor agregado no solamente en productos de lujo, sino también en alimentos y medicinas? Este es un trabajo de investigación de mi compañero Leonardo Toria. La solución para mejorar las finanzas de nuestro país no es grabar las medicinas con el impuesto al valor agregado, tampoco aumentar el impuesto al consumo y mucho menos crear una canasta básica con tasa cero, consideraron los especialistas en economía y finanzas de la UPAEP e Ibero, Puebla, Anselmo Chávez Capó y Miguel Ángel Corona, respectivamente. De acuerdo a los expertos, para garantizar una recaudación efectiva, el Congreso de la Unión debe apostarle en una verdadera reforma fiscal donde establezca los mecanismos ideales para que todos los mexicanos paguemos impuestos, es decir, crear una base de contribuyentes equitativa donde no solo los cautivos sostengan al país. El problema estructural de nuestra economía no es el pago del impuesto, lo que pasa es que el salario es muy bajo, tenemos niveles de salarios muy bajos. Esto no te afectaría si tú ganaras realmente una cantidad que fuera un salario mínimo remunerado. Incluso, para el doctor en Economía de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Corona, tradicionalmente el problema de recaudación en México radica en la enorme cantidad de paraísos fiscales que existen, como el comercio informal, el transporte público y las actividades nocturnas, por mencionar algunos, quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. Díganme como qué proporción del Producto Interno Bruto de este país se genera por las noches, en términos de todas las actividades nocturnas. Son actividades en las cuales, que yo sepa, si usted va a un bar no pide factura, y si usted va a consumir ese tipo de servicios tampoco pide factura. Díganme entonces, ¿a dónde va a pagar ese dinero? Díganme usted si pagan el impuesto a todas aquellas personas. Pero se me ocurrió decir el ejemplo de las actividades nocturnas, pero puede haber muchas otras. Además, si los legisladores federales deciden grabar los alimentos y medicinas, afectarían a las personas de menores ingresos, porque tendrían que pagar un porcentaje superior por este tipo de bienes básicos, y si este grupo destina su dinero para pagar impuestos, ya no podrían consumir, abandonarían la economía del país e incluso los empleos se escasearían aún más. Se cree que la recaudación de impuestos más eficiente en términos económicos es la del IVA. ¿Por qué? Porque todo el mundo va y consume y ahí es donde le cobran. Pero también creo que el gobierno debería hacer un gran esfuerzo para ir por el lado del impuesto sobre la renta, que es un impuesto progresivo y es más justo, porque ese impuesto lo pagan más quienes más ganan. Ahora, ¿con qué tiene que ver esa recaudación? Tiene que ver con el tremendo problema de la evasión fiscal y de la erupción fiscal. Lo que tendríamos que ver es una acción más efectiva del gobierno para combatir la evasión fiscal. Es importante mencionar que, de acuerdo al maestro de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, Anselmo Chávez, en México las personas que ganan más de 20 mil pesos aproximadamente destinan el 20% de su salario al consumo, pero quienes obtienen sueldos menores utilizan hasta el 45% o más en alimentos. Otras propuestas serían tener un impuesto generalizado al consumo del 10%, bajar el ICR o de plano generar impuestos diferenciados como se hace en los Estados Unidos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla, arroba Tribuna Medios y arroba Factory TV. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.